Vamos a ver como funcionan las estrategias mediáticas de la derecha colombiana, para ello tendremos en cuenta las que ya conocemos, como por ejemplo la estrategia de comparar a Petro con Chávez o con Maduro, por eso vemos titulares como Petro aspira a ser Hugo Chávez, Petro comparado con Hugo Chávez, Petro es una fotocopia de Hugo Chávez, aquí las sorprendentes similitudes, pero estos titulares no se redactan porque si, o porque parezca divertido compararlos, esto sucede porque existe otra campaña que se llama Seremos como Venezuela, si usted quiere que Colombia siga el camino de Venezuela, bueno vote por Petro, hay tres riesgos, hay dos riesgos de llegar a Venezuela, porque por donde nos llevan es el camino seguro a Venezuela, y hacer una segunda Venezuela, el mundo no, mantenemos una enorme preocupación para que Colombia no sea una segunda Venezuela, Si los colombianos quieren que Colombia no sea otra Venezuela, deben votar por mi Le proponen a Colombia una nueva Venezuela Y está conduciendo a Colombia a un desastre exactamente igual al que hoy padece Venezuela ¿Por qué? ¿Sabes que la situación de Venezuela es crítica? Y si no enderezamos a Colombia, para allá vamos Evitemos ser una segunda Venezuela Lo que quiero decirles a ustedes es que ese es el modelo fallido de Venezuela ¿Pero por qué existe esta otra campaña? Pues porque en Colombia la política se realiza a través de la emoción, del miedo y no de los argumentos Por eso Fico llevaba la fotografía de Gustavo Petro a los debates Y por eso una gran parte de varias políticas lucían así Pues a través de mover las emociones en los votantes los candidatos ganan elecciones y se quedan en el poder Ahora bien, tengamos en cuenta que hay narrativas que se fueron construyendo a través del tiempo durante la campaña para derrotar a Petro Como las que ya mencionamos, Venezuela, Maduro, expropiación, entre otras Pero muchas de ellas hoy han perdido peso o ya no sirven Pues el país al día de hoy no se ha convertido en Venezuela y a nadie se le ha expropiado Pero queda otro mito que desde el tiempo de campaña también se ha venido trabajando Y es la reelección Para ello vamos al 15 de diciembre de 2021 Cuando Vicky no le preguntaba a ningún candidato por la reelección Sino solamente a Gustavo Petro Recordemos que todo tiene una intención Preguntarle solamente a Petro por la reelección Sirve para que la revista saque titulares Justamente para asociar la imagen de Petro con reelección No con otros candidatos Y estos titulares quedan en la memoria y el imaginario de los colombianos Pues cada que publican algo sobre Petro Al lado de la palabra reelección Se va creando con el tiempo una asociación entre ambos conceptos Por eso no es nada raro que cuando se hable de Gustavo Petro Se mencionen las palabras Venezuela, Maduro, Hugo Chávez, reelección, expropiación, entre otras Miremos bien Si gana la presidencia usted dice que se posesionará el 7 de agosto Si gana la presidencia aceptará un proyecto de reelección O Gustavo Petro si gana la presidencia se queda 4 años en la presidencia Dije que gobernaba con la constitución del 91 que prohíbe la reelección Desde la asamblea nacional constituyente del 91 El siguiente gobierno después de que termine el mío lo elegirá el pueblo colombiano Ahora bien con esta contundente respuesta Ya Vicky sabe que Petro no irá por la reelección Pues esa fue su respuesta Entonces ¿Por qué el 2 de enero publicaron que Petro se aferrará al poder? ¿Por qué el 22 de enero publicaron el control titulado la reelección de Petro? ¿Por qué dicen que supuestamente las marchas eran contra la corte Y que buscarían abrir el camino para la reelección? ¿Y por qué mencionan que hay una estrategia montada con la que el presidente busca una constituyente Que le permita reelegirse en 2026? Y lo peor es que la fuente de ese grave titular fue el senador David Luna Un opositor de Petro La revista se basó en las palabras de este personaje para titular que Petro quería reelegirse Es decir aquí no están las palabras de Petro Y según la revista esa fue la supuesta estrategia que Petro tenía montada Una opinión de un opositor y nada más Y ahora ha sacado este titular Destapan supuesto plan de Petro para aferrarse al poder No tiene la más mínima intención de terminar su periodo en 4 años Analicemos este titular Vicky debe colocar la palabra supuesto porque es claro que no es cierto Y las comillas nos indican que fue alguien quien dijo lo del supuesto plan Es decir una vez más esta periodista se basó en una opinión de alguien No en un hecho concreto para decir que Petro tiene un plan para reelegirse Y que este plan fue destapado Pues al entrar al artículo este nos señala que el personaje secreto es nada más y nada menos Que Peñalosa quien como opinión personal dijo que a Petro le gusta mucho el show Que es petrólogo y que Petro no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en 4 años Si como lo dijimos la grave acusación para crear un titular fue basarse en la opinión personal de Peñalosa el petrólogo Solo para que cuando alguien lo lea crea que en verdad si le destaparon un plan a Petro para quedarse en el poder Y recuerden que todo esto se hace con una intención Y hacer creer que Petro es un dictador parece ser la de esta revista Por ello algunos usuarios comentaron la fuente es el MP de Peñalosa El 99% ni leerá el artículo y empezarán a correr el chisme como teléfono roto Fuente Peñalosa así lo imaginó en su cabeza Vicky y Semana no dan ni rabia Son un chiste como medio de comunicación Y el medio Pluralidad Z publicó este video de Gustavo Petro y dijo Se le cae la mentira a Vicky Davila Durante la rueda de prensa en Múnich la Cámara de Pluralidad Z captó el momento Cuando el presidente Petro dice que no se lanzaría nuevamente a la presidencia Porque no puede y no quiere ¿Se va a lanzar para la próxima vuelta? No, no puedo hacer de año Te da un ataque cardíaco a unos cuantos ¿Se va a lanzar para la próxima vuelta? No, no puedo hacer de año Te da un ataque cardíaco a unos cuantos